En las peores ya no Con peso pluma, una bala ¿Se viene corrido? A ver Ey, Elias Ojo Ojo Tengo un corazón de vagabundo Y hoy me quedé sin mi dama ¿Dónde está el amor? Tu mirada Sé que me odias Pero hasta hoy sigo preguntando a la luna Si también me imaginas Desvelada ¿Y eso qué me importa? Un carajo, los regalos y el dinero Te amaba de verdad Soy sincero Nunca te abrí mi corazón Y nunca hablé de mis anhelos Le pedí un chance, adiós Una bala Quiero saber si en realidad Esto es un adiós o un hasta luego No puedo sin tu amor Dame a dar Aún no olvido tu momento Corriendo mal ¿Qué se sube en el McDonald's? No venden donas ¿De qué se trata eso? Tengo la necesidad De preguntar ¿Qué hubiese sido de nosotros? En otra vida será Pues quien te besa al despertar en esta es otro Si extrañarte Fuera un arte Haría cuadros con tocada Que valdría en un millón Quiero verte Y no soñarte Pero es culpa mía No darme ese lujo Si extrañarte Fuera un arte Haría cuadros con tocada Que valdría en un millón No quiero verte Y no soñarte Pero es culpa mía No darme ese lujo Dije que yo me quería ir Me estaba haciendo el difícil Pa' que te quedes aquí Siempre aquí Sé que tú estás ahí Pero fue mi culpa Pues nunca te presumí Y lo hacemos lento Te sigo queriendo Me encontré la foto de WhatsApp Siento que pierdo Te sigo buscando En ese trago amargo Hasta que no te sienta Yo seguiré tomando ¿A poco sí, Emi? What the fuck? ¡Oh, jeje! ¿Ves? Está excitando, amigo señor Quiero un arte Haría cuadros con tu cara Que valdrían un millón Quiero verte Y no soñarte Pero es culpa mía No darme ese lujo Si extrañarte Fuera un arte Haría cuadros con tu cara Que valdrían un millón Quiero verte Y no soñarte Pero es culpa mía No darme ese lujo A la verga, güey No, ma Dirías que es un temazo Diría que anda de carreadito El millón J No, no sé A ver, la parte de millón J Me gustó mucho también Pero pues eso Entró muy tarde Pensé que nomás iba a decir Y ya Pero no sé A mí sí me gustó Sí la pongo en dos La pongo en dos No la pongo en dos Yo también la pondría en dos Ajá, la pongo en dos La pondría en dos Pero No lo sé, bro Sí está padre Está como Porque pues no canta corridos Entonces como Creo que es la primera vez Que canta corridos Es un corrido tumbado Pero más tumbado Es como triste también Pero es Sí, porque está la vibe Del álbum, ¿sabes? Exactamente eso Tiene la vibe De su álbum Y la vibe De peso pluma Agregada ahí, ¿sabes? Las dos en conjunto Está bien O sea, eso Eso combina y no estuvo mal Siento yo También O sea, me gustó No, sí me gustó Estuvo decente No, sí me gustó